Ayer se formó el comité de emergencia con personal tanto de incendios forestales como el personal nuestro y bomberos voluntarios y todas las áreas de emergencia de allá de Bolivia. Así que bueno, desarrollaron un trabajo arduo teniendo en cuenta los montes y la complicación, como te decía, del terreno y bueno, que los vientos por ahí eran cambiantes así que en algunos momentos tenían que suspender el trabajo operativo más que nada. Eran superficies muy amplias, en algunos momentos tuvieron que utilizar la camioneta que llevamos de intervención rápida, que eso tiene una pequeña capacidad de agua, 400 litros de agua, pero le sirve a ellos para lograr extinguir algunos sectores que están cercanos a los caminos. En San Rafael, si se encuentra, lo que pasa es que hubo algunas complicaciones con respecto, primero decían, las primeras informaciones que teníamos eran Tarija, después lo que hacía Chiquitaña, después cambiaron al paraje de Roboré, que no fueron ahí, sino que se fueron a San Rafael, así que allí están trabajando. Tuvimos comunicación con ellos y después sí, le facilitaron el tema del combustible porque surge eso inconveniente allá por el tema del cambio nuestro, que hay algunas casas que no quieren recibir a lo mejor el dinero, pero subieron, subsanar, digamos, esos inconvenientes que tuvieron, así que después la atención que le brindaron el personal de Bolivia fue bien, de acuerdo a la parte nuestra, tuvieron la provisión del combustible y bueno, ahora el tema del racionamiento en cuanto a la comida, sí están todo el día en el campo, así que estamos viendo de preparar nuevamente una comisión, vamos a ver, tenemos que conversar con el señor jefe de policía y con el señor ministro para enviar otros porque necesitan ellos también tener ya un relevo.